Buenos días amigos, bienvenidos a Saints Awakening Codes. Hoy volvemos con una super guía para el último de los tomos de individuales que tenemos disponibles hasta este momento. Es el de Aldebaran de Tauro y es un dolor de... Aviso al consumidor, este tomo es extremadamente difícil. Van a necesitar caballeros en muy alto nivel. Vamos a utilizar una unidad en específico que es Milo Renacido, que es el mejor caballero probablemente que hay en este momento en el juego. Aún con todos los banners, papillón, hades, toda esa vaina, Milo Renacido es el mejor personaje que hay. Si ya lo sacaron y no lo han renacido, háganlo inmediatamente que vale la pena. Si no lo tienen aún, entonces estén pendientes de la tienda de estrellas de invocación y todo eso. Cualquier manera que puedan obtenerlo, pidan donación de fragmentos, como sea. Saquen su Milo porque les va a ayudar en muchísimas áreas de PvE del juego y es un dios en PvP. Es más, en este momento yo estoy baneando a Milo en todos los partidos. Como siempre, el primer par de peleas van a ser bastante sencillas. Creo que no se complica hasta que llegamos a Sorrento. Entonces, justo antes de esa pelea, les voy a dar una explicación de la estrategia que utilizamos para pasar ese nivel. ¿No podemos hacer lo mismo? Están diciendo que con Pollo, pero Pollo es... es peor todavía para una guía, el Pollo. Por lo menos Poseidón puede decir, bueno, cualquier ataque de área. Arayashi, Kisaga, lo que sea. ¿Y Pollo cómo hago? Tus guías ahora dirán, solo pégale bien fuerte. Suban a sus caballeros y pónganlo en automático. Con el pabellón de tesoro todo esto es mucho más fácil. Everything is so much easier. Todo bien, brother. Bien, bien, Chuit. Por acá bien, haciendo esta pendejada todo en automático porque el pabellón de tesoro está roto. Sí, Ize, aunque hoy arrancamos un poquito más tarde, para que sepas bien el horario, normalmente arrancamos dentro de 10 minutos, que es las 12 en punto de mi horario. 11 del servidor. Pero hoy tengo una reunión a la 1, entonces me tocaría terminar temprano, entonces empecé media hora antes. Ah, Poseidón, Poseidón. Sí, 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 sí. Ahí voy, ahí voy. Pa, pa, sí, Loren, es que tengo una reunión más tarde. Por eso tuve que empezar temprano. Esposo. Ven, este buff, este buff es del pabellón. Alguien que preguntó qué es el pabellón de tesoro, recuérdame y ahora te lo muestro, ¿ok? Este es el buff que tenemos del pabellón de tesoro. Este es el buff que nos da Elfo del Viento. Por pegar, creo. A ver, si lo vuelvo a pinchar ahora. No, ahora sí nos dio buff. 18% más. Saludos a Bolivia también, Dennis. ¿Cómo andas? Y yo haciendo tiempo hasta que sea a las 10 acá en México. The game isn't liking the way you are beating it. No, it's trying to stop me. It knows I can't make a video with only 5 minutes of footage. El juego me está tratando de ayudar a que se demore mal la guía. Me caí de la cama porque, Daimon, tengo cara de dormido. No he estado durmiendo muy bien, guys. Tengo cara de dormido. Un poco. No he estado durmiendo muy bien. Tengo tantas ideas en la cabeza, tantas. Cosas que quiero hacer que me quedo pensando y pensando y no logro dormir. No sé ni lo que es. Vamos a encontrar donde llegamos. Ey, este Sella está anabólico. Sella esteroidizado. Ah, ok. Aquí ya tienen un poquito más de vida. Tengo un poco más de HP aquí. A ver si me hacen daño. Ya para el segundo round tenemos el stack de Wind Death. Vamos a pegar durísimo. Rafata. Chacalacatacatacala. Con las ideas acumuladas porque después te hacen un problema. No, no, no. Pero son buenas ideas, Street. No son malas ideas. Son cosas que quiero hacer. Videos. Organizar torneos. Todo tipo de cosas y como no me da el tiempo Pues se me van a juntar Pero si tienes razón, se vuelve un problema Porque se van juntando y juntando y juntando y no logro Listo, todo facilito hasta ahora Recuerden como siempre que en vez de Poseidón pueden utilizar Otro atacante de área, no tiene que ser él Yo lo traigo porque es el que tengo equipado Ahora vamos a ver el nivel contra Sorrento y las otras marinas Que es la primera complicación que tenemos en este tomo Y es por varias razones, primero está la cantidad De daño que hacen, aquí ya tienen mucha más vida Y hacen mucho más daño, entonces es más difícil Hacer que nuestro equipo sobreviva Tenemos que jugar prácticamente sin Cosmo Legendario Porque está Crisaur en el equipo enemigo También tenemos un Sorrento que nos puede dormir Y tenemos a Sila con su víbora Que si ya han jugado contra un Sila con víbora de la computadora Saben que es un maldito dios caballero triple S Después de intentar un par de cosas distintas Terminamos simplemente reemplazando a Poseidón Y metiendo a Barbacoa, a Badesa Su silencio lo utilizamos siempre en Sorrento Porque Sorrento tiene la posibilidad de dormir a varios miembros de nuestro equipo Si nos duerme a Yune y a Marín Y no podemos curar, listo, nos morimos Ya teniéndolo ahí silenciado El enfoque debe ser primero matar a ese Sila Esa víbora es capaz de matarles a una unidad A una a través de la herradera de Yune Así que mátenla lo más rápido posible Sigan silenciando a Sorrento Y listo, van a pasar el nivel poco a poco Vamos a silenciar a... ¿Qué es peor? ¿Víbora? ¿Víbora o Sorrento? Lo que pasa es que Silencio a... Es medio estúpido Porque Silencio... Si Silencio la vi a Sorrento Igual él no iba a hacer su durmición Porque es... Víbora se gasta la energía Vamos a tratar de matar a... A este mal Vamos a tratar de matar a este mal Pisis o Saga Los dos fias Son muy buenos bro Oh my god Qué cantidad de daño guys Jesus Christ ¿Podemos curar a full? Oh no No podemos curar a full Wow Es mucho daño lo que hacen A lot of damage Vamos a silenciar nuevamente a este desgraciado No queremos que nos duerman Ok Cosmo legendario Bye bye para todos Tratamos de matar a este mal Para que no me aturda más No se murió De Sila desgraciado Ok 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 Se curó Se curó No me maten a mi... No me maten a mi... A mi barbacoa Ay Me va a tocar meterle más... Más vida Mi pobre barbacoa está muy flaquita She's too skinny I'm gonna have to get more... More HP on her Ay ¿Does he die? ¿Se morirá con los tres? Come on die Die Ay Un Deidalos acá estaría buenísimo Un Deidalos acá estaría muy bueno Para robar ataque y robar curación También Pero ¿Dónde carajo lo meto? Me toca sacar a alguien Porque tenemos que reducir un poco el daño que me están haciendo Me va a copiar a June Me va a copiar a June Oh oh Recuerda decir lo del pabellón Por favor Sí, sí Velios Cuando salgamos de acá Barbacoita No te mueras No te mueras Hay que matar a este desgraciado Antes de que se mueva Die bro Ok, ok Ya nos libramos de Sila Stop, 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 stop Ya nos libramos de Sila Aquí este man se va a ganar un great hornazo ¿Será que lo logramos terminar? Nice Very good mondongo guys Very good Free to play team Let's go Me curó a Luna No A Luna guys Me cosampiruleó Pero le cortamos con el silencio Le cortamos el doble turno En caso de que se lo haya dado a Siren It's fine Very good Very good Mira, prafata No se murió Se murió Gracias Tobal ¿Tú cómo andas bro? ¿Cómo vas hoy? Vamos a ponerle estado ahí en este man Cuando se muevan El próximo turno de Tauro Lo reventamos Lo bueno es que le podemos cortar el doble turno Siren Con el silencio de Barbacoa Yeah, we cut the double turn With the silence It's really good And now we can finish this one off Acabamos con Luna Prafata Acabamos con casi todo Tres turnos Ok, bro Está inspirado Está inspirado, Scorpion Let's go ¿Tú no doble turno en ese hombre? ¿Tú no doble turno en ese hombre? Ah, se lo dio a bite Estoy ciego I'm fucking lying As usual, como siempre Estamos haciendo el tomo de Tauro Niobe ¿Qué hace Niobe? I don't even know Dr. Roo Hicimos todo el tomo de Shaka En automático Y ahora estamos haciendo este That's a lot of worms ¿Podemos volver al equipo automático acá o no? ¿Podemos volver al equipo automático acá o no? A ver El tomo de Virgo Cain, todo en automático, bro Eh, June, Marine Este equipo que ves acá Pero en vez de Tauro, Virgo Obviamente porque es el tomo de Virgo Aquí hay alguna condición que no leí, ¿no? There's a condition I didn't read Algo no leí ¿Cierto? Algo no leí There's something I didn't read Because No estamos haciendo daño Que no leí, guys Tell me what I didn't read, please No puedes pensar Y hace 100 de daño físico Ah, ok, ok, ok Ok, murió un Niobe Hey, stop, gusano No me gusares Sal de mi agujero, gusano No seas atrevido Que yo no te di permiso I didn't say yes To this gusano Hola, hola, Belenier Bienvenido al Street Rob Llegaste a tiempo para ver Este destrozo que estamos haciendo con ¿Por qué mi Tauro no está haciendo nada? Ah, porque no tiene energía I thought this was special Pensé que era especial este nivel No me deja ser la guía de combate De Shura y Saka ¿En serio? A los demás divinos Poco a poco, Diego El próximo será el Shiryu Eso lo sabemos ya por el Como han lanzado las cosas en la China El próximo será Shiryu Después Shun Y el último es Yoga Que es una lástima Porque Yoga es el que más quiero ver I don't like Daedalus No me gusta Daedalus Si nos va mal Maybe cambiamos a Badesa Para silenciar a Daedalus Daedalus es el Asswipe We have to kill it Hay que matarlo Lo más rápido posible No se murió ¿De qué depende la curación de Raimi? La curación de Raimi Depende del daño que él haga Y es como un robo de vida Una cosa así rara Ahora lo podemos ver si quieren Igual en análisis Lo voy a hacer completo en juego So I'm gonna do Full Raimi review On Thursday Is this move gonna kill me No, he's stupid This move's not gonna kill me Because he's stupid Let's kill it Ay, ¿Nani? ¿Escudo? Oh 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 Ah, no, se protege Wait, wait I'm kind of scared Tengo un poco de miedo, guys Tengo un poco de miedo De este bu Se puede congelar No, no Debe ser inmune Como todos los jefes Ay, Dios mío Ay, 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 ay Me van a reventar Ah, no No revienta Se sigue curando Se sigue Se sigue protegiendo Pero en cualquier momento Me ataca Voy a matar a Marín También Dame que un Marín Aquí con Marín Voy a matar a Marín Vamos a matar a esta pendeja Que deje de curar Eh ¿Estás serio, hermano? ¡Stop it! ¡Stop it! Matar a Marín Es, I, I am trying Estoy intentando matarla Pero el estúpido este Le dio escudo Oh my god ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No sé por qué no usé El rayo divisor Oh, guys La cagamos I think we're f*** up Con el poder acumulado Capitán Planeta Lo vamos a matar acá Si se puede congelar Mira, Itauro va a ser el héroe Do it to us Ay, hice click Nice La vaca salvadora GG Vaca atómica MVP, bro MVP material de tomo Material de tomo Tomo de habilidad Capitán Planeta Por su poder combinado Soy el Capitán Shaka con Arayayaka Ok, los niveles de Niobe y Arias No son muy complicados En el de Niobe simplemente hay que matar al fantasma primero Así los otros se vuelven vulnerables En el de Arias tuvimos un poco de problema rematando Cuando quedó la combinación de Mu con Marín Pero bueno, después de mucho intentar por fin Con la acumulación de daño que te dan cuando pasan los rounds Los terminamos matando Vamos entonces con Arayashiki Y aquí sí tuvimos que hacer un cambio Porque la cantidad de daño que el enemigo hace Simplemente es abrumadora Nuevamente sacamos a Poseidón Pero esta vez trajimos a Deidalos Para bajar el daño que hace el Arayashiki Y también robar ese ataque de Cosmo Y mejorar nuestra curación Para lo que sí van a necesitar un poco de suerte En este nivel es para esquivar el silencio Que aplica el Shaka Chimbo enemigo Como van a ver en esta pelea Tuvimos un poco de suerte con ese silencio Hasta que por fin lo logramos matarnos Enfocamos en matar al Shaka Chimbo primero Y después de eso volvemos a la estrategia de siempre Curar el daño que nos hacen Sobrevivir y seguir matándolos poco a poco Deidalos a Araya Pero ¿y a quién sacamos? Podría ser un Deidalos, ¿no? Podríamos jugar, no lo hemos usado Deidalos es súper bueno para PVE Deidalos es súper bueno para PV Puedes ir así Se va a demorar un poco más Pero Tenemos uno Ahí viene Pegaso Y aquí, chicos Vamos a darle doble acoso Y empezamos a bajarle el ataque a Yaka Y así subimos la curación también Si me irán a dejar curar ¿Están van a dejarme heal? Me silencio a Tauro Perfecto Silencio a Tauro Muy bien Muy, muy bien Ok Vamos bien, vamos bien We're doing good Pegaso viene Vuelve al piso Shangala Este Araya entonces ya no me preocupa tanto Es Araya Shiki Ponle Jacinto a Deidalos ¿Qué mierda tiene Jacinto? ¿Quién tiene? Ah, tiene Elfo de Viento Fuseback Elfo de Viento Elfo Sangriento Prafata Did not die Prafata Luna murió Muy bien Eso está bien Eso está bien Le alcanzó a dar los dos turnos Pero Silencio a Milo Ahí estamos esquivando el silencio De pura suerte, guys Estamos esquivando el silencio De pura, pura suerte Muestra la Yune Ahí va Esa es Yune Rapidito, rapidito Porque este Pegaso Oh my God That's a lot of damage Holy shit, isn't it Batman? Quiero rematar a este man No quiero más silencio Porque además Él se mueve Es el siguiente en moverse Ok, 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 ok Full heal Full heal Let's go, baby Y tenemos suficiente energía Para un vacaso Y este Leo Como ya no tiene silencio Listo, ya fue That's it Hasta ahí llegó el nivel Oye, ¿me quieres el mejor Healer independiente? Ah, ya salido Reimi Eh, bro Es que tienen distintos usos Es difícil contestar ¿Cuál es el mejor? Ah, debería haberle bajado El ataque a pedazos Debería haberle bajado El ataque a pedazos ¿Será que lo podemos matar? Creo que sí 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 lo podemos matar Y ahora se viene el vacaso ¡Ay, Dios mío! ¡Bacala! Never mind Andy, leeme John Cosmo Yune, please Literalmente La acabo de mostrar John ¿Qué quieres decir? Literalmente La acabo de mostrar Ahí está Toma el screenshot Consumo de energía Me subió No importa Aquí lo reventamos ¡Prafata! ¡Prafata! ¡Oh, Dios mío! ¿Era? ¡Prafata! ¡Vaca! ¡No se muere! No muere Tengo Mi Marina está muy bien armada Así Aquí Este June No vale la pena Hagamos esto Le damos doble turno A Mil otra vez Y podemos curar Con Marina ahora ¡No se muere! ¡No se muere! ¡GiGi! Y ahí termina El paseo Mi gente Los próximos dos niveles Son una pesadilla Arrancamos con este De Géminis De Luz y Sombra En el cual nos enfrentamos A Usaga A Usaga maligno A un Scorpio A Radamantis Y A Moses En este nivel Hay un montón de complicaciones Primero El uso de energía Si atacamos Utilizando energía Ese Saga nos asesina Aún si utilizamos Dos de energía Y no atacamos Igual el Saga nos asesina Porque este nivel Es súper tramposo El Géminis del enemigo Solo utiliza dos de energía En vez de tres También tenemos a Milo Que siempre empieza Cargando en el primer round Y si llega al segundo round Y hace Proc 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 O sea, si se activa su pasiva Ya fue GG Es casi imposible de sobrevivir Entonces hay que rezar Y tener un poco de suerte Para que no se activen Esos ataques adicionales A mí me funcionó Enfocar a ese Milo Y tratar de matarlo Lo más rápido posible Porque sobreviví El primer ataque No quería darle el chance De llegar a round 4 Y que me pudiera volver a pegar El Moses es un dolor de bolas Creo que no hay como evitarlo Ese man estunea todos los rounds Y si dejamos que la pelea Se vaya muy larga Entonces Radamantis Acumula todas sus alas Y puede matar al equipo entero De un solo shot En la pelea que van a ver Terminé trayendo Hades Pero créame guys Que no afectó En lo más mínimo Utilizamos solo el ataque básico Nunca logramos hacer el equipse Por la amenaza del Saga malvado Nuestro Milo terminó Ganando la partida Prácticamente solo Y nuevamente les repito Es un poco de suerte Que no se activen Los ataques extras de Milo Y tener suficiente vida Para sobrevivir los ataques De los enemigos Hasta terminar el nivel Ah si me olvido mencionarles Que hay que matar a Géminis Y al Saga malvado Al mismo tiempo O si no reviven Buena suerte Si pero con Yune Me mata al resto del equipo Alex Me distribuye el daño No lo tengo armado Rue Arayashiki You think Hades Me mata al resto del equipo Mayam Me mata al resto del equipo Cap y各 Hasta Ahí llegó la estrategia Free-to-Play ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Ok ¡Ey! ¡Ay! Quitamos el bind de Saga Si usamos dos de energía Ese es el problema Quitamos el bind de Saga ¡Ja, ja, ja! ¡Buen crítico! ¡Muy buen crítico! Ok Scorpio se fue al carajo No puedo usar ahora energía No puedo usar energía Necesitamos que Binda Ah, o este man ya estaba con el Ares No me acuerdo ¡Ey! ¿Cómo anda Raúl? ¿Cómo va todo, bro? ¿Cómo anda tu cuarentena? Hades no ha hecho un carajo hasta ahora Hades no ha hecho un carajo hasta ahora Pero no puedo activar el Eclipse ¡Wait! ¡Wait, guys! Wait, 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 wait Este man va a morir. Este hombre va a morir. Bajémosle a este un poco más. No le clavamos la otra cosa a este. ¿Muere? ¡Muere, por favor! ¡Muere, por favor! ¡Por favor, muere, bro! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! Con Hades, pero lo... Lo pasamos, pero con Hades. Esto no es justo. Démosle el gusto. Mira, Hades... Hades salió a pasear. Hades no hizo nada. Tanta estrategia con Shun. ¿Para qué mierda? Perdimos como dos horas de stream tratando de usar al estúpido inútil de Shun, bro. No sabes, Eric. ¿Cómo que no se usara Hades, bro? No lo podía usar por el consumo de energía. Daba lo mismo. A mí iba a atacar a Tauro o Hades. Pero Tauro aguanta más golpes. Entonces lo hice que atacara a Tauro. Ok, si ese nivel se vio fácil en el video, guys. Créanme que no lo fue. Lo intentamos por lo menos durante dos horas utilizando todo tipo de estrategias distintas incluyendo a Shun para tratar de ponerle la cadena al Saga malvado enemigo y controlarlo de esa manera. Desafortunadamente en estos escenarios de la computadora los enemigos tienen muchísima resistencia. Entonces el 50% de las veces, por más que yo tengo mucho status hit, mi Shun igual fallaba la cadena y moríamos instantáneamente. Como les dije antes, Hades salió a pasear. En su lugar pueden traer a cualquier aliado que puede hacer un poquito de daño con su ataque básico. Y ahora llegamos a otro nivel de porquería. Aquí nos enfrentamos a Poseidón con unas cuantas marinas y este nivel sí de verdad me sacó de quicio. Lo intentamos no sé cuánto tiempo durante dos streams. Fue imposible pasarlo sin utilizar al bendito pollo. Así que les pido disculpas. Yo sé que no es exactamente una unidad free to play que esté disponible para todo el mundo, pero por lo menos ya está en el pool de Summons. Si apenas están empezando el juego y no tienen al pollo, entonces no es tan grave porque igual este tomo es algo que no van a ver durante mucho tiempo. Los jugadores que ya tienen acceso a este nivel, que es el último nivel del último tomo que tenemos disponible, es muy probable que lleven una buena cantidad de tiempo jugando y que ya tengan acceso a la mayoría de caballeros. Pero bueno, aún trayendo al pollo no es un nivel difícil. No es uno de estos en el que simplemente traemos a pollo y ganamos automáticamente. No, igual necesitamos suerte. También utilizamos a Deidalos para bajar el ataque al Poseidón, al jefe, y fue súper importante que nuestro pollo enfocara a las unidades enemigas correctas. Como van a ver en el video, fue esencial enfocar primero a Crisaur. Primero para que no nos haga el ataque en área, que hace muchísimo daño, y segundo para que no nos pueda desactivar el cosmo legendario. Después de eso, mi pollo decidió enfocar a Poseidón, lo cual no fue tan grave. Al principio pensé que era un desastre, pero no fue tan grave porque entre las activaciones extra que le dio Isaac con sus tentáculos y las activaciones del Isaac del enemigo, lo terminamos atacando 8 veces y bajándole un montón de vida. Vamos entonces con esta última pelea y nuevamente les digo, aunque se vaya a ver fácil porque solo van a ver una pelea, lo hicimos, no sé, 50 veces. Le repartí el cosmo, el cosmo de Doko está por todos lados. Tiene un poquito Shura, tiene Luna con Shura. Se demora mucho, Siver. Aguantar tanto ataque, triangulización, congelamiento de Ake a Shura, acumula stacks. Demasiado tiempo, bro. Demasiado tiempo. El Doko renacido, Dab, si no mata a nadie con los primeros 8 dragones, los vuelve a tirar. No sé si los 8 enteros o solo 4, no estoy seguro, pero vuelve a atacar, gratis, si no mata a nadie con los 8 dragones. Es una grosería. Pollo, ¿podrías enfocar, por favor, a Krishna? A Krishna, bro. A Krishna, estúpido. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Qué cosmo tiene Isaac? ¿Por qué no le estás rompiendo defensa a los... Ay, enfocó a este malo? Enfocó a Poseidón ahora, guys. Enfocó a Poseidón ahora. Pero ahora activamos otros 4 ataques. A ver. Creo que estamos un poco bien. ¡Auch! ¡Auch! Falta ver a quién... Si este canon me trianguliza a Marin, cagamos. Si este canon trianguliza a Marin, re que te cagamos. Instantáneamente cagamos. A ver. Wait, a ver. Wait. A ver. Wait. Moruse, muchísimas gracias por tu nuevo Twitch Prime, bro. Bienvenido a los caballeros de Atera. Disfrutas tu nuevo casco y tus e-books. Que puedes usar acá y en todos los canales de Twitch. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Guys, estamos bien. Lo pasamos. Lo pasamos con Pollo. Pollo y Saki. ¿Saben qué? El Pollo ya está en el maldito banner, ¿no? El Pollo ya está en el banner. F*** this shit, man. Mira. ¡Prafata! Taurus el héroe. Taurus el héroe. El Pollo ya está en el pool, man. F*** this shit. Una gema avanzada, todo ese sufrimiento. ¡Cuerno gigante! Let's f*** go. Y listo, amigos. Eso es todo por hoy. Con eso completamos el último tomo que tenemos disponible ahora. En un futuro tendremos el de Pisces y no tengo ninguna duda que va a ser otra pesadilla. Como ya saben, esta semana tenemos un banner doble de Hades y Papillon, los cuales ya hicimos los análisis, así que tal vez mañana volvamos con un análisis de esos que tenemos pendiente. ¿Algún caballero rango A interesante? ¿De pronto Misty? Yo acá los dejo por hoy. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita para no perderse videos y nos vemos nuevamente muy pronto. ¡Bye!